Saluda de manera muy especial a los miembros del Honorable Consejo Directivo, en cabeza de nuestro señor alcalde, Daniel Quintero Calle, a los concejales que hoy nos acompañan, a los señores miembros del Gabinete Municipal, a la señora Alexandra Agudero Ruiz, nuestra Secretaria de Educación, al señor Juan David Duque, nuestro Secretario Privado, a la señora Karen Viviana Delgado Manjarres, al señor Carlos Chaparro, nuestro Director de Sapiencia, al señor Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico, a los señores rectores que nos acompañan el día de hoy, nuestros amigos y en nuestra institución, al señor Juan David Gómez Flores, Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, al señor Rubén Osorio Jiménez, Vice-Rector Académico de la Institución Universitaria Colegio Mayor, al señor Rector de la Institución Universitaria ITM, Alejandro Villa Gómez, al señor John Ariel Agudero Echeverri, Rector del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, al señor Alexander Osorio, Rector del Politécnico Colombiano Jaime Sazacadavid, al señor Jason Alberto de la Rosa, Rector de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, al señor Juan Carlos Mejía Giraldo, Rector de la Débora Arango, a los señores empresarios, la señora Clarita García Ramírez de FENCARGA, a los señores miembros del Comité Rectoral, a los miembros del Consejo Directivo, empleados, estudiantes, medios de comunicación, un saludo muy especial también para mi mamá, Marisol Gavilla, para mi hermana, Miguel Carolina Gómez. Agradecer es el sentimiento más sublime que tiene nuestro corazón para recordar a aquellas personas, momentos y lugares que nos han dado felicidad y también su apoyo incondicional. Ese apoyo que hoy sentimos haber recibido de parte de todos ustedes, consejeros, familia pascualina y amigos de nuestra institución que hoy nos acompañan, el cual se traduce en un voto de confianza para continuar construyendo la institución que entre todos nos soñamos. Hoy es un día para tener presente que cada paso que hemos dado, cada persona que ha pasado por estos 84 años por nuestra institución, cada logro conseguido con sus aprendizajes, nos han traído hasta aquí para marcar un nuevo hito, para reafirmar nuestro compromiso con nosotros mismos, con la sociedad y con el futuro. Estas palabras nos recuerdan la importancia de cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestra comunidad. Las ideas y metas que nos trazamos hace algún tiempo nos han permitido generar grandes logros, nos permiten afirmar que hemos crecido, no porque nuestro sueño fuera a ser grandes, sino porque como comunidad nos comprometimos a nunca dejar de crecer. Por ello, hemos trazado nuestras metas en las bases sólidas de la tradición, la transformación y la innovación, apuntando a un futuro donde la alta calidad se ratifica como promesa misional de valor y la confianza marca la impronta del gobierno institucional. Estos rasgos característicos no podrían estar presentes sin un componente transversal donde la transformación del ser humano y de su entorno estuvieran en el corazón de este nuevo periodo rectoral. Son 15 los retos que nos hemos propuesto y que marcarán la ruta que nos permitirá seguir construyendo nuestra historia pascualina. Desde la dimensión de saberes y formación de nuestra promesa misional de valor, se ha planteado un primer reto denominado formación para toda la vida, dando una relevancia significativa a la formación integral de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de aquellas estrategias que permitan la continuidad y la flexibilización académica de nuestra comunidad en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Nuestro segundo reto, suficiencia y calidad del cuerpo docente, se centra en el reconocimiento y valoración de cada uno de los actores que con pasión y compromiso han hecho, hacen y seguirán haciendo posible la labor misional de nuestra institución. El tercer reto plantea el fortalecimiento de la identidad institucional a través de la consolidación y manifestación de nuestro sello propio, el sello pascualino, que permita reconocer por su calidad y responsabilidad social a cualquier miembro de nuestra institución. Desde la dimensión de la apropiación social del conocimiento de nuestra promesa misional, proponemos un cuarto reto donde la innovación y la creatividad cobran vida para darle a la comunidad académica oportunidades de estímulos e incentivos que les permita crecer desde el desarrollo de nuevas ideas y que permitan aportar a la consolidación de nuestra ciudad como un valle del software que genere oportunidades para todos. El quinto reto nos permitirá el fortalecimiento de la sinergia entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, afianzando lazos históricos indivisibles que nos garanticen una educación de calidad expandiendo la universidad a escenarios transformadores que permitan un alto impacto en los diferentes contextos. El sexto reto es una apertura al mundo convirtiéndonos en ciudadanos locales e interculturales haciendo de Pascual Bravo y de la ciudad de Medellín un escenario expansivo y receptivo a las dinámicas nacionales e internacionales que nos permitan formar profesionales integrales que aporten a las transformaciones exigidas en esta era globalizada desde una ciudad que se convierta en un destino académico para el mundo. Seguimos soñando nuestra institución y es por ello que desde el segundo rasgo característico la confianza como el sello del gobierno institucional se generan varios retos a partir de sus dos dimensiones. El séptimo reto denominado Una U protagonista en la transformación de la ciudad pretende consolidar a nuestra institución en un actor protagónico en el proceso de reconversión de Medellín en donde la ciencia la tecnología la innovación y el emprendimiento generen oportunidades a partir de un esquema de trabajo conjunto y colaborativo con los diferentes actores del entorno apostándole a la creación de nuevo conocimiento y a la apropiación social del mismo. El octavo reto uno de los más ambiciosos busca convertir a nuestro campus universitario en un laboratorio para la educación del futuro proponiéndolo como un gran escenario de encuentro e integración de saberes desde la articulación en los diferentes niveles de formación y sirviendo como plataforma de experimentación y creación de soluciones a problemáticas del entorno por medio de las cuales se puedan brindar oportunidades de aprendizaje para la primera infancia y para toda la vida. El posicionamiento institucional como noveno reto se soporta en el desarrollo de una estrategia para la visibilidad que permita la generación de espacios de encuentro y diálogo y el reconocimiento del entorno que nos permitirá trabajar de manera conjunta y en articulación con nuestros aliados estratégicos con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. En un segundo rasgo desde la dimensión gobierno institucional y sostenibilidad se propone el décimo reto de la gobernanza como modelo de dirección permitiendo garantizar transparencia en los procesos desde una institución que es pensada y creada de manera colectiva construida de manera conjunta pensada por todos y para todos. El reto 11 relacionado con los sistemas institucionales para la gestión soporta la responsabilidad y el compromiso institucional para brindar a la comunidad académica procesos de calidad y garantizar los resultados de aprendizaje declarados por la institución los cuales propicien una real movilidad social de nuestros egresados y de sus entornos. El reto 12 enfocada en la gestión de los recursos institucionales plantea diferentes acciones para garantizar las óptimas condiciones de funcionamiento de satisfacción de necesidades y de proyección social. Por último como componente transversal la transformación integral del ser y el entorno propone el reto 13 de bienestar en la U soportado en el sistema de bienestar universitario que está orientado a continuar garantizando acciones y escenarios que permitan cultivar el desarrollo integral de cada ser humano y de nuestra comunidad y la formación integral de profesionales que aporten a la transformación social de los territorios. Por otro lado el reto 14 de la gestión cultural está soportado en la creación de una nueva línea de extensión cultural pensada para el fortalecimiento de las habilidades de creación e interpretación artística de la comunidad pascualina que faciliten el desarrollo de actividades socio-humanísticas y el desarrollo del ser. Para finalizar el reto 15 la cultura del cuidado propende por desarrollar el principio rector del bienestar humano el cual busca consolidar a la institución como un escenario de inclusión tolerancia respeto diversidad y cuidado en el que todos cabemos y nos cuidamos como familia pascualina. Sobre estos rasgos característicos cada una de sus dimensiones y los 15 retos planteados comienza este nuevo periodo rectoral para una U que cree en sí misma que asume retos que sueña en grande una propuesta que se presenta como una hoja de ruta para el desarrollo de las labores institucionales durante los próximos años con la que estamos convencidos de que materializaremos no solamente los objetivos que nos hemos trazado en el plano estratégico a 2030 sino que también aportaremos a la consolidación de nuestra Medellín futuro pero que a su vez también se presenta como una provocación que invita a la reflexión y a la generación de propuestas diversas que en desarrollo de los principios y declaraciones institucionales propicien debates y discusiones académicas en un marco de respeto mutuo y construcción colectiva que nutran el proyecto de institución que todos queremos y sobre el cómo alcanzarlo así hoy nos encontramos en medio del camino que comenzamos a recorrer hace cuatro años un camino que nos lleva a las metas y promesas que hoy debemos trazar sin perder de vista el pasado y pensando en el futuro eso sí viviendo intensamente este presente este momento en el que desde hoy comencemos a cultivar los sueños aquí plasmados en el que vivamos y disfrutemos lo que hemos construido y que nos ha permitido consolidar una tradición institucional que en constante transformación siempre ha dejado una huella en la vida de quienes hacemos parte de ella motivándonos a construir un futuro innovador que aporte de manera significativa a la evolución de un mejor mundo para todos para finalizar quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por este nuevo voto de confianza que nos brindan como equipo de trabajo el cual a su vez trae consigo una enorme responsabilidad la cual les aseguro que asumiremos con la misma pasión y máximo compromiso para continuar trabajando día a día en pro de la transformación de miles de vidas a través de la educación como instrumento de movilidad social muchísimas gracias de verdad a todos ustedes a mi familia a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy y cuenten con nosotros para seguir transformando el mundo aplausos aplausos a a